Los científicos alertan de que la expansión del anticiclón de las Azores está provocando el clima más seco en España desde hace mil años. El cambio de las altas presiones sobre el Atlántico puede dejar todavía inviernos más secos en España. Un equipo encabezado por varios científicos estadounidenses pone el foco en la acción humana, una acción que comenzó hace 200 años y que podría aumentar todavía más si siguen incrementándose los efectos de los gases invernaderos. Los autores concluyen que este cambio continuará expandiéndose todavía más, como decíamos, en la península ibérica. Además, a día de hoy el verano dura seis semanas más que hace 80 años. Este es el aviso que nos lanza la EMED sobre la necesidad de seguir cuidando nuestro clima y seguir cuidando y luchando contra el cambio climático.